Querido Miguel, hola, soy Alex. Si estás leyendo, es que te ha tocado mi cara. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola, Catalina. Me llamo Geray y tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado y tranquilo, porque yo soy un poquito torbellino. Tengo un perro que se llama Troll. Se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Me has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorón. Yo además tengo un canal de YouTube. Suscríbete. Te hago esta carta. Y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y... ¡Feliz Navidad! Hola, Güell. Güell. Soy Andrea. He recibido tu postal y me ha gustado muchísimo. Te doy muchos besitos porque si hubiera tenido tu teléfono, te hubieras llamado. Pero gracias por la postal. Muy bonita. Hola, Alejandro. Mira, soy Carmen. Recibí la postal que me enviaste hasta Navidad. Me hizo muchísima ilusión. La puse en un sitio preferente para toda la persona que estuvo en casa la vio. Y a todos les gustó muchísimo porque ha hecho un trabajo precioso para mí. Me emocioné un poquito, ¿sabes? Bueno, pues un besito y que te vaya todo muy bien, cariño. Tienes que ser un niño buenísimo. Un beso guapo. Hola, Leile. Soy Carmen, la que me escribiste en la postal. Estoy muy contenta. No sabes la ilusión que me hizo. Espero verte. Ya ves cómo has pasado las fiestas. Yo la he pasado bien con la familia. Hola, Lucía. Soy Dolores. Me ha gustado mucho la carta que me has enviado, también el dibujo. Tienes diez añitos y me dices que has nacido en San Juan de Dios. La verdad es que me gustaría conocerte. Pero bueno, por el vídeo ya me conocerás. Dices que bailes sevillanas. Muy bien. Tú estudia mucho para cuando seas mayor. Te va a dar mucho los estudios porque los que no hemos estudiado, pues entonces ahora lo pasamos un poquito mal. Pues bueno, guapa, no sé qué más decirte y que bailes muy bien las sevillanas y que seas muy buena alumna. Un besito muy fuerte. Te quiero, Dolores. Hola, Melania. Mira, soc l'Helena. Em va fer molta ilusió la felicitació que em vas enviar, eh. Ets molt cariñosa, molt amable. Em va ser muy fin amor. Lo que pasa que em vas a pedir que creo que no poguessis veure la tía mamá a aquestes festas de Nadal, pero ya será un otro día. Bueno, Melania, ya os veremos un día, parlaremos y que os vaya todo a la vida. Todo muy bien. Adiós, guapa. Y una abraçada. Hola, Hugo. Soy Encarna. Me hizo muchísima ilusión la postal que me mandaste para Navidad. Me gusta mucho. Que os vaya bien en el curso. Y de verdad que a mí también me gustaría mucho conocerte, pues me puse muy contenta. Al ser una persona así un poco más mayor, nos hace mucha ilusión que os acordéis de nosotros. Venga, muchísimos besos. Hola, Vistos. Soy Encarna. He recibido tu postada. Me ha encantado el dibujo como lo que has escrito. Estoy muy contenta. Te saludo y un beso. Hola, Ivana. Yo soy felicísima. He recibido tu postal y tu dibujo. Me ha gustado mucho. Te lo agradezco un montón. Que sean todos los niños así. Porque los mayores necesitamos cariño. Todos necesitamos cariño. Pero los mayores más. Un beso fuerte y que Dios se dé mucha salud. Hola, Alejandro. Estoy muy contenta de la lectura. Vaig anar a la teva postal al voltant de Nadal i em va donar molta alegria que un nen tan petit se recordés de mi. La veritada, sí, molt agraïda. I m'agradaria per una part a conèixer, però que la fraeixo o no, que tenguis el record meu, que sigo molt contenta de la veritat. Ja et contesto quatre lletres amb paraules i una abraçada ben forta. Hola, Andrea. Yo soy Gloria. Me ha gustado muchísimo tocar-te. Me ha hecho muchísima ilusión. La tengo muy guardada. Y espero que para el año que viene me mandes cierta. Yo quisiera conocerte. Pero ya veo que no es posible. Por lo menos saber quién eres. Pero veo que seas una niña muy maja. Por lo que dices en la carta. Y dale un besito a tu perro, porque me hablo de su perro. Tiene un perro. Pues dale un besito a tu perro. Hola, ya. Soy la Josefa Fernández. A que tú me has mandado una felicitación por el Navidad. Sabes que me encantó. Y de lo que me dices, que si tengo una hermana, pues sí, tengo una. Y me llamo Josefa como tu bisabuela. Vale. Qué bonito. La postal. Y todas las letras que me escribes. Bueno, me emocionó tanto que me hace llorar. Bueno, ya. Adiós. Feliz Año Nuevo. Y espero que te lo pases bien. Porque yo tengo 82 años. Fíjate que ya soy abuela. Vale. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias por todo. Un beso muy grande de la Josefa Fernández. Venga. Adiós. Hola, Irma. Soy Paula. Me ha hecho mucha ilusión la postal recibirla. Porque es muy bonita. Igual que la carta. Me ha gustado muchísimo. Está muy bien escrita. Y bueno, mucho me alegro que te guste el fútbol. Me ha gustado mucho. Y recuerdos a tus padres. Un beso para todos. Me gustaría conocerte. Un beso para todos. Paula. Hola. Soy la Cinta, enfermera del CAP de Berlice. Us volia fer arribar l'agraiment de totes les persones grans que han rebut les vostres portals. Heu fet un treball molt maco i heu arribat al cor de totes les persones grans. Us animo a que continueu fent accions tan maques com aquesta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.